Es nada, repito nada, mi lírica mata, es mi nuevo estilo que a ti te arremata Es nada, repito nada, mi lírica mata, es mi nuevo estilo que a ti te arremata Es nada, repito nada, mi lírica mata, es mi nuevo estilo que a ti te arremata Es nada, repito nada, mi lírica mata, es mi nuevo estilo Al que hierro mata, complotó de caerá, recuerda desde allá arriba el temirá Ficaciones dedicadas de hipocresía, que no van a quitar la vida Soy tu sorpresa, tus cantantes para mí ya son mi presa Eso digo, canción dedicada a todo el enemigo Avísame a mí si tú no aguantas presión Esa es mi misión, gana man el hombre viene ya a combatir 9 veces y el año dice razón Estoy fero de todo aquel que quiera combatir conmigo Digo estoy fero, yo te invito a la guerra y acepta mi invitación Digo estoy fero de todo aquel que quiera combatir conmigo Digo estoy fero, yo te invito a la guerra y acepta mi invitación Raymond, échame a cualquiera de tu organización No siento hechos de tu producción Tú me tiras el metal, yo te saco la K Digo fuertemente barbosa y dispara Woman, cana man ya llegó Vengo a demostrarte todo mi talento Y por mantén yo te voy a detonar Chame y sing y corra pa 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 Woman, cana man ya llegó Vengo a demostrarte todo mi talento Y por mantén yo te voy a detonar Chame y sing y corra pa 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 ¿Cómo puede ser? Me confones la mano, equivale al poder Le digo a tu corillo, tienen que mover Por eso ya venimos a combatir Te digo ¿Cómo puede ser? Me confones la mano, equivale al poder Le digo a tu corillo, tienen que mover Por eso ya venimos a combatir Eres nada, repito nada, miligamata Es mi nuevo estilo que a ti te arrematar Es nada, repito nada, miligamata Es mi nuevo estilo que a ti te arrematar Es nada, repito nada, miligamata Es mi nuevo estilo que a ti te arrematar Es nada, repito nada, miligamata Es mi nuevo estilo Mi sing This you need to be here Ya no man el hombre dice ya llegó Vengo a ver en escena, tengo talento Mira tu corillo no me aguanto Y yo, mi amigo, 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 mi Es mi nuevo estilo que a ti te arremataré, es nada, repito nada, milica mata Es mi nuevo estilo que a ti te arremataré, es nada, repito nada, milica mata Es mi nuevo estilo